Música Buenas noches, bienvenidos a una edición de La Entrevista. Esta noche contamos con el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la SAFORFAES, Rafael Juan. A que agradecemos, como no, que esté esta noche con nosotros Rafael Juan. Buenas noches. Buenas noches, es un placer, como siempre, estar con vosotros aquí en estos magníficos estudios. Rafael, recientemente FAES ha firmado un convenio con el Colegio de Economistas de Valencia. En esa rueda de prensa se dio a conocer con el decano que la situación política podía llegar incluso a afectar a nivel económico. ¿Coincide con esta valoración por parte del decano, Rafael? Bueno, en principio, quiero agradecer públicamente al Colegio de Economistas de Valencia la firma de este convenio, que estamos seguros que va a ser muy provechoso para las dos entidades, tanto para FAES como para el Colegio de Economistas. Nos va a permitir compartir conocimiento y realizar actividades en nuestra sede, en Fomento, y también contamos, por tanto, con la colaboración de la entidad de Fomento y seguro que va a ser muy beneficioso para nuestros asociados y para los empresarios de la comarca. En cuanto a la valoración que hizo el decano del Colegio de Economistas, por supuesto, pues que la compartimos completamente. ¿Cómo está siendo la relación, Rafael, después de constituirse los distintos ayuntamientos, también, como no, el nuevo gobierno de la Generalitat? ¿Cómo está siendo esa relación entre empresarios, FAES y estas dos administraciones? Bueno, la relación es fluida, como entiendo que no podría ser de otra manera. He tenido la oportunidad de entrevistarme en estos meses con muchos alcaldes de todos los municipios de la SAFOR, también con algún conseller, nos estuvo visitando, el conseller de Industria, hace unos meses también aquí en Gandía, y la relación, por supuesto, que es una relación cordial. Hemos hablado con numerosos representantes políticos de diferentes administraciones, de la problemática que tenemos en nuestra comarca a la hora de crecer y a la hora de desarrollar proyectos empresariales, y, por supuesto, pues que la relación, como digo, es cordial, como no, puede ser de otra manera. Después de unos años de una fuerte crisis económica, sin precedentes, según afirman los expertos, ¿cuál sería el balance que podría hacer después de estos años y el incipiente, por lo menos, camino que ha emprendido la economía aquí en la comarca de la SAFOR? Bueno, la crisis obviamente ha afectado mucho a la SAFOR, sobre todo por dos motivos. Por una parte, por nuestra dependencia del mercado nacional, de la demanda interna, por tanto, y, en segundo lugar, por nuestra también enorme dependencia del sector de la construcción. Esto ha hecho que estos años hayan sido quizás más difíciles en nuestra comarca que en otras comarcas u otras regiones de España. También es verdad que en estos momentos se ve una recuperación de la economía, pero que todavía va a tardar, lógicamente, en llegar a todas las familias, y aquellas familias que más miembros tienen en desempleo, pues, lógicamente, todavía no perciben que haya una recuperación real. Esto, como digo, pues, va a costar más porque nuestra comarca ha tenido una trascendencia mayor que en otros lugares y, por tanto, pues, nos va a costar más tener una situación como sería deseable de desempleo a los niveles que teníamos en los años 2007 o 2008. ¿En algún momento llegaremos a tener esa situación que tuvimos antes de la crisis? ¿O difícilmente? Bueno, yo creo que nunca nada volverá a ser como antes, ¿no? Es muy difícil pensar que la situación volverá a ser la que era, por muchas causas, no solo porque la construcción, pues, va a costar retomar la actividad que tenía antes de la crisis, pero también por otros muchos motivos, sobre todo por el cambio tecnológico enorme que ha habido en todos estos años. Y, por tanto, pues, hay una nueva forma de entender la economía, de ver las empresas y esto, pues, ha hecho que muchos sectores, yo creo que ha afectado prácticamente a todos los sectores de nuestra economía. Por tanto, pensar en que las cosas, en que la prensa escrita va a volver a tener los niveles que tenía antes o quien habla de la prensa escrita habla de otros muchos modelos de negocio, pues, no volverán a ser como eran. Vamos, ni creo que tampoco sería, por otra parte, deseable que volvieran a serlo, ¿no? La revolución tecnológica es un hecho, esto cada vez va más rápido y creo que nadie querría, en este sentido, volver atrás, ¿no? ¿Cuáles son, Rafael, desde su punto de vista, evidentemente, los sectores aquí en la comarca de Safor, que más futuro puedan tener? Bueno, esto resulta un poco difícil. Yo, si entiendo algo, es del sector en el que estoy, que es el sector agroalimentario, y también el sector agroalimentario es un sector muy amplio, ¿no? Pero nuestra comarca es una comarca donde da gusto vivir, es una comarca, tenemos un clima y unas condiciones excepcionales para poder tener aquí cualquier empresa, cualquier tipo de empresa. Obviamente, pues, los necesitaríamos, pues, para poder tener, por ejemplo, más industria o otro tipo de negocios, algunas infraestructuras en las cuales estamos en desventaja, en una enorme desventaja con otros territorios. Pero, en principio, yo no veo por qué haya un modelo de negocio especial que tenga que adaptarse o no a esta comarca. Cuando estamos en un territorio que es con unas condiciones de vida excepcionales, pues, entiendo que hay que potenciar que cualquier empresario, que cualquier emprendedor pueda desarrollar aquí su negocio. Y seguro que yo estoy plenamente convencido de que esto va a ocurrir y de que nuestra situación económica a futuro va a ser mucho mejor porque tenemos buenos mimbres para poder hacer un buen cesto. A nivel profesional, Rafael, usted ha llegado a cuotas muy importantes, muy elevadas. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué le gustaría realizar a partir de ahora? ¿Qué le gustaría ser en su vida a partir de ahora? ¿Podría tocar incluso la rama política, Rafael? Bueno, yo creo que he llegado a donde he llegado gracias a nuestra empresa familiar. Nosotros somos tres hermanos, los tres trabajamos en la empresa. Tenemos vocación de continuar creciendo, creando empleo y diversificando también nuestra empresa en otros territorios. Y esta es mi vocación, para la cual he dedicado toda mi vida profesional y a la cual pienso continuar dedicándome. No creo que haya llegado muy lejos como persona, pues he llegado hasta donde la empresa nos ha permitido llegar. Yo creo que ha sido también gracias en gran parte a la herencia, a la enorme herencia recibida de nuestros padres, sobre todo de mi madre, que ha dedicado toda su vida a la empresa. Y también gracias al enorme, al gran equipo de directivos, de profesionales y muchos empleados que tenemos que trabajan en la empresa desde hace muchísimos años. Yo creo que al final, pues bueno, yo quizás sea la cara más visible hoy de la empresa por diversos motivos. Quizás porque soy el hermano mayor o quizás porque tenga más vocación también de dar la cara públicamente por la empresa. Pero creo que es un éxito de todos y yo no me considero ni más ni menos que otros miembros de nuestra organización. Creo que es un mérito compartido. Nos ha ido bien y creo que es un mérito que hay que reconocer a toda la empresa. En cuanto a si tengo otras ambiciones, pues ya creo que lo he dejado bien claro. Mi ambición es continuar trabajando por el enorme, por el gran proyecto empresarial que tenemos y que este proyecto pueda, nosotros hemos vivido el paso de la primera a la segunda generación, pues que la tercera generación pueda recibir un proyecto encauzado y como mínimo, pues igual de sostenible y de enraizado que nosotros hemos recibido. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, ¿considera que la comarca de la SAFOR, las empresas en general, hay un déficit en este sentido para captar de alguna manera lo que es la atención del potencial consumidor? Bueno, yo creo que somos una comarca muy adicta a las redes sociales. Casi aquí, por lo menos en el mundo en que me muevo, cualquier asociación empresarial, cualquier empresa, tiene presencia en las redes sociales y creo que tenemos la suerte de que han penetrado muy bien, no solo en nuestra comarca, creo que en general en España ha habido una enorme tendencia por profundizar y por vivir las redes sociales y creo que esto es muy importante porque para el crecimiento también de las empresas y de los negocios, nosotros estamos en el sector de alimentación, para conectar con nuestros consumidores, es muy importante utilizar las redes sociales y creo que esto es aplicable a la práctica totalidad de las empresas o de los negocios y por tanto, pues, seguro que va a ser un factor determinante también de que los proyectos empresariales triunfen en el futuro. El acceso sur al puerto va a ser una realidad dentro de muy pocos años. ¿Considera que esta nueva infraestructura viaria puede de alguna manera ser determinante a la hora de reactivar el comercio portuario y por qué no, también incluso desviar por ahí, posibles exportaciones? Yo creo que es una infraestructura importante, pero determinante en sí del crecimiento de la comarca, no. ¿Por qué? Pues porque hay otras infraestructuras complementarias, o mejor, esta sería una infraestructura complementaria de otras que son mucho más importantes y que no se están abordando. Por ejemplo, pues estamos hablando de la circunvalación de la SAFOR, de los pueblos del sur, desde Berreguarta hasta Oliva, que realmente es una situación que ya raya casi en el siglo pasado, en 40 años prácticamente no hemos visto cómo esta infraestructura tan importante para el desarrollo de nuestra comarca no se está realizando. Y esto mismo tendría que suceder conectando esta posible infraestructura con la autovía del Morquí. Creo que son las dos infraestructuras más importantes que se deberían abordar, pero también está el tren, tanto del desdoblamiento de la vía desde Gandía a Valencia como la continuación hacia Alicante. Pronto se va a dar la paradoja que va a ser más rápido ir de Alicante a Castellón en AVE que desde Gandía a Valencia, lo cual es prácticamente, pues bueno, no sé, yo creo que es indignante para los habitantes de la SAFOR, ¿no? Y por tanto, pues yo, mientras todas estas infraestructuras no se aborden, creo que no va a haber ninguna otra que sea determinante para nada. ¿Por qué? Pues porque si hablamos de crecimiento empresarial, de que una posible nueva empresa se implante en la comarca, yo creo que hoy no reunimos las condiciones adecuadas para que esto ocurra. ¿Por qué? Pues porque el suelo industrial, a pesar de la crisis, sigue siendo caro, no tiene los servicios adecuados, no tiene las comunicaciones que debería de tener, a pesar de que sí, de que el puerto es una palanca importante de crecimiento, pero debería de tener el resto de infraestructuras y también de telecomunicaciones. Por tanto, pues hay que exigir a las administraciones públicas que inviertan en la comarca y que nos sitúen como mínimo al mismo nivel que, no hay que ir muy lejos, que otras comarcas de la comunidad valenciana. Rafael, ¿el tema de la seguridad en los polígonos en general de la SAFOR es óptimo, es mejorable? Bueno, desconozco en profundidad. El tema es que en estos momentos el nivel de seguridad, tal y como vemos año tras año, como en los resultados que nos da la Comisaría de Policía de Gandía, el número de delitos en la SAFOR decrece año tras año. Por tanto, creo que tenemos un nivel de seguridad razonable. Lógicamente, hay que invertir para ello, los polígonos tienen que tener seguridad. Nosotros, donde estamos en el polígono Benieto, pues tenemos servicios de seguridad privada y, bueno, esto es un coste para las empresas, pero es un coste necesario que hay que tener para que las empresas tengan garantizada su seguridad. Tras el fiasco de lo que es el proyecto INNOVA, que es pendiente y hace unas legislaturas, esa relación entre el binomio, entre la parte académica y la parte empresarial, ¿consideras necesario recuperar esa esencia, ese espíritu de poder comunicar la parte académica con la empresarial? Bueno, la relación entre la empresa y la universidad va mejorando. Evidentemente, si se hicieran proyectos de calado o con inversiones importantes, como era el edificio INNOVA, pues se iría más rápido, pero ello no quita para que se pueda y, de hecho, se esté avanzando en este tema de una manera notable. En las universidades cada vez hay más cátedras dedicadas al mundo empresarial, la conexión entre empresas y universidad cada vez va avanzando a un mayor ritmo y yo en este sentido puedo hablar de lo que hacemos en nuestra empresa. Nosotros tenemos acuerdos firmados con la Universidad Politécnica de Valencia que nos resultan muy productivos y para esto no hemos tenido que invertir en ningún edificio, simplemente se trata de intentar aprovechar las herramientas y las instalaciones y sobre todo el gran equipo de personas que tiene la universidad para beneficiar y para desarrollar proyectos conjuntamente. Las administraciones públicas españolas a veces no permiten que esto se haga con mucha fluidez, pero las universidades tienen vocación de hacerlo y yo creo que también lo que nos hace falta es que los empresarios tengamos esa vocación de relacionarnos más con la universidad. Rafael Juan es conocido como presidente de FAES, pero evidentemente también, como lo que estaba comentando anteriormente, como consejero delegado del grupo Ucesol. En el caso de la comarca, las fábricas de Ucesol en Villalonga y en Gandía, ¿hay alguna perspectiva de que puedan ampliarse este negocio todavía en expansión en lo que es a nivel comarcal? Bueno, estamos desarrollando una inversión aquí en la planta de Gandía que estará en torno a los 16-17 millones de euros cuando esté finalizada con una nueva línea de producción y un edificio y además un parking para, creo que está en torno a 500 vehículos. Y en la planta de Villalonga, pues también estamos estudiando hacer nuevas inversiones. En las próximas semanas vamos a poner en marcha una nueva línea de producción de bollería frita y estoy seguro de que antes de que finalice este año abordaremos nuevos proyectos de inversión. Las inversiones que realiza nuestro grupo en los últimos seis años me parece que han estado en torno a los 150 millones de euros y prácticamente se han dedicado la mayoría a las dos plantas que tenemos en la comarca. Nuestra vocación es continuar creciendo aquí, pero también desarrollando proyectos fuera. Queremos que nuestra empresa sea cada vez más internacionalizada, que tenga estructuras en otros países, como ya tenemos en Argelia o en Francia, y nuestra vocación es continuar creciendo también en otros países. Seguro que a medio plazo vamos a desarrollar algún otro proyecto fuera. ¿Podría anticipar en qué país, en qué zona? Bueno, todavía no, pero estamos estudiando sobre todo la zona que más potencial vemos o el continente al que más potencial vemos es África, porque es un continente que tiene una dotación en infraestructuras productivas muy bajo y es donde más potencial vemos, probablemente es donde más recursos también nosotros vamos a dedicar en los próximos años. Están adaptándose, entiendo, el grupo Brucesol, en cada país la producción a ese país en concreto, ¿no? Bueno, efectivamente crecer fuera, internacionalizar la empresa requiere sobre todo visitar qué territorio quieres abordar e intentar en la medida de las posibilidades de los productos, pues intentar adaptarse a las necesidades de ese país. Ahí hemos hecho nosotros un cambio estratégico importante en los primeros años de exportación, estoy hablando de hace 15 o 20 años, lo que buscábamos era vender lo que producíamos y hoy lo hacemos de otra manera. Lo que tratamos es de adaptarnos al país, de ponernos en la posición del cliente y el cliente está lógicamente en el país en el que quieres abordar y a partir de ahí ir recorriendo hacia atrás y mirar cómo adaptamos nuestros sistemas productivos o nuestros desarrollos para poder comercializar o producir en ese país. A nivel general, Rafael, ¿qué tendencias se están observando precisamente en el sector de la agroalimentación? Bueno, los consumidores cada vez son más exigentes, somos más exigentes, queremos productos de más calidad que nos aseguren, desde luego, el sistema de aseguramiento de la calidad ha de ser total, el consumidor cada vez acepta menos fallos y además en productos de alimentación son fallos que afectan directamente a la salud de los consumidores. Hemos visto en los últimos años crisis en este sentido en diferentes países. Creo que el consumidor ahí es cada vez más exigente y también cada vez nos pide que los productos sean más saludables. El aspecto saludable o funcional de los productos es cada vez más importante y nosotros aquí también estamos invirtiendo mucho en nuestro departamento de I+, de Masí. En los últimos años, por ejemplo, suprimimos las grasas hidrogenadas de todos los productos, hemos desarrollado productos cada vez más funcionales, ahora vamos a lanzar o estamos lanzando ya una nueva gama de productos con algas que tienen numerosas propiedades beneficiosas para la salud de los consumidores. Yo creo que esta es la tendencia que va a marcar la alimentación en los próximos años. Rafael Juan, presidente de FAES y consejero delegado del grupo Luz de Sol, un placer haber conversado esta noche con usted. Mucha suerte y mucho trabajo para el 2016. Igualmente, que tengáis mucho éxito con el programa y mucha suerte en el 2016.